hola hola mis chiquitas y chiquitos preciosos bienvenidos al canal ya saben que siempre los invito a suscribirse darle a la campanita y compartir el vídeo para que así cada vez seamos más chiquitas y chiquitos preciosos sin más que decirles empecemos y comencemos con nuestra queridísima iamferb ya que ha estado desaparecida de redes sociales y muchos dicen que es porque nos había dicho que ella se había resfriado y que tal vez está más grave de lo que pensamos definitivamente esperamos que no y que se mejore pronto por otro lado vámonos con domelipa que estuvo retuiteando un mensaje que decía el cansancio mental puede ser peor que el cansancio físico intentó todo pero no puedo con nada no puedo vivir a lo que decodijo tranqui el sol sigue brillando detrás de las nubes y luego se lo vio bebiendo y es que muchos dicen que están pasando por problemas en su relación y que ya no han estado pasando tiempo juntos definitivamente esperamos que todo esto sean rumores y que se encuentren separados pero por razones de trabajo pero bueno ahora vámonos con la ignacia que estuvo respondiendo a algunas preguntitas a sus fans como por ejemplo si hace dieta y si haría contenido para mayores de edad veamos qué dijo a continuación sin embargo nicole también le estuvo comentando te extraño mami a lo que ella le dijo nos juntamos sin embargo se dice que su ex Kevlex no la olvida ya que le estuvo comentando en un vídeo que ella había subido y que decía si sigo creyendo en el amor es por el amor que yo doy a lo que Kevlex le dijo y Karol Castro le dijo eso bebé y es que recordemos que ellos eran pareja pero terminaron y a él luego se lo vio con su ex pareja sin embargo al parecer esta noticia no le agradó nada a la mamá de Kevlex que estuvo comentando en un vídeo y dijo ¿por qué no dejan en paz a Kev? ahora ya no puede ir a ningún lugar en paz ya no puede ni disfrutar de su familia en paz qué gente tan mal intencionada de igual manera su ex pareja estuvo diciendo que no estuvo con Kevlex veámoslo a continuación a esta página no no estuve con él el lugar que fui el domingo estuvo muy nice y bueno ahora vámonos con el Rod Contreras que estuvo pasando tiempo con su novia y su familia ocupo el que le voy a regalar a todo el lado y ella nos estuvo diciendo que el anillo que él le dio es demasiado grande y que por eso no lo usa sin embargo en un vídeo que subió dijo etiqueten a alguien para que me ayude con este baile a lo que una fan etiquetó a Ian Fair y él le dio me gusta su comentario y es que muchos dicen que él extraña y quiere su ayuda por otro lado también se dice que él está buscando pelea con juan de dios pantoja ya que él estuvo dando me gusta a un twitter que daba por entendido que juan de dios era mentiroso a lo que él luego dijo le di like por accidente yo me acabo de dar cuenta no hagan problemas inexistentes y es que no creemos que se lleven mal ya que él es muy amigo de carol y césar pantoja y ellos pues son pareja sin embargo como sabemos todos ellos estuvieron en la fiesta de kuno y se dio a entender que sabían que los colado en su fiesta, a lo que un fan le dijo, de colados sellos, no puedo, jajaja y ella le dijo colados, jaja llegamos mucho antes al antro nosotros y ni enterados que era su cumpleaños pero Kuno estuvo dando una versión muy diferente de los sellos, ya que el dijo que todo el tiempo Rod lo estaba buscando lo que yo subo de contenido del ex de mi mejor amiga y que no se que es contenido que a la gente le da risa y que les encanta el alboroto el cual ya voy a cambiar porque luego empiezan a decir que todo su contenido es de él si saben que subo 40 tiktoks al día, no, entonces no creo que esos 40 son de esa persona si ya, échenle ganas, échenle ganas nada, no opino nada de lo de Rod, ya gente es que por eso no estoy contestando en Instagram, porque nadie me está preguntando eso, no opino nada le mando bendiciones, en su momento lo quise mucho, en su momento nos besamos demasiado, entonces ya con eso me quedo, lo disfruto lo agradezco y ya gracias, si me quiso felicitar, me quiso hablar, que bueno o sea, muchas gracias por la intención no me interesa lo que dijeron, ni me di cuenta que estaban ahí, yo me la pasé increíble, Rod todo el tiempo me estuvo busque y busque y busque que me acercara, que platicáramos y que no me interesa nada, no saqué ni hice, ni dije ni los topo, ni los quiero, entonces no me interesa ver más no quiero saber qué dijo, qué hizo, que no sé qué no tengo tiempo gracias, si querían esa respuesta, eso es todo ni los odio, ni me caen mal, ni que traigo nada en contra de ellos, ni que los agredieron, ni nada, para nada gente, o sea, eso no es absolutamente nada de lo que hacemos mi gente y yo entonces, todo increíble, todos estuvimos pasándolo súper bien, todos nos reímos todos tomamos, fue de verdad, una noche espectacular y nadie permitió que nadie nos arruinara, entonces eso es todo aparte, o sea, yo anuncié dónde iba a ser mi cumpleaños y qué coincidencia que llegaron a ese lugar y de rosa, sin embargo no tengo problema, como se dijo y como se sabe no reservé la discoteca no dije, ay, aquí me celebro yo, no quiero a nadie más al contrario, gente o sea, en mi cumpleaños y en mis días diarios me la paso bien y me río y sonrío y soy feliz eso es todo no, 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 no es que no es de de fama y de polémica y así solamente nada que ver, gente nada que ver, eh o sea para nada para nada no teníamos tiempo de nada ni mis invitados les hicieron caso o sea de hecho o sea, varios nos fueron a saludar y todo y les digo o sea, el morro no me dejaba de querer hablar y así o sea, obviamente yo también me hubiera gustado haberme acercado que me hubiera dado un abrazo por felicitando el cumpleaños pero bueno con la trailera con la que carga no, no se me acercó pero no pasa nada sí, o sea sin yo anunciar que iba a tener invitados top y que había una lista y que cobrara la gente por venir cero yo con todo el gusto del mundo hice un en vivo en mi cumpleaños y todos estuvieron ahí no tengo que cobrar entradas para que vean mis videos de mi cumpleaños no tengo que tampoco estar anunciando quién iba y quién no yo me celebré con mis amigos porque los amo porque me aman y ahí fue todo que diga que estoy obsesionado ay, sí me encanta me fascina o sea ay, Dios mío me muero por él o sea, es lo mejor del mundo mundial que me aconsejo que el consejo es que no sé qué o sea Dios mío nada que ver y bueno ahora vámonos con Augusto Jiménez y Nicole Figueroa ya que ella estuvo respondiendo a algunas preguntitas estoy viendo pareja porque estoy manejando pero qué terrible este calor Dios mío o sea ay no está horrible no me da ganas ni de maquillarme porque siento que se me derrite el maquillaje y más con este gran pelaje no no solo quiero una Coca-Miguel Love ese es mi derriche de hoy miren ahorita voy para el salón de que me laven el pelito me dan un tratamiento y eso qué tal está sin embargo sorprendió que una fan le preguntó qué pasó contigo y Augusto a lo que ella le dijo dejen de preguntar lo mismo por favor pronto se hablará sobre eso uy qué será lo que nos dicen sin embargo luego dijo llámame y dime que no dejas de pensar en mí uy creen que hayan terminado y bueno ahora vámonos con Lele Pons que estuvo diciendo que Luisito era un mentiroso veamos lo que dijo a continuación hace poquito Luisito dijo en un programa mientras él estaba promocionando su película de Sonic que tú le dijiste que tú no hablabas español eso es verdad no eso nunca pasó eso no es verdad la gente que me conoce a mí sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo yo estoy dispuesta a saludar a hablar con ellos a hacer tictos lo que sea yo no soy esa persona y yo nunca nunca dije eso él me pidió disculpas en DM y me dijo esto espérate ay ya va que aquí hay como unos mensajes con captura y todo chama radio diva Lele te quiero pedir una disculpa si sentiste mala onda lo de la entrevista y después después en Instagram stories él dice que la mejor viva para mí que él me respeta que respeta mi trabajo que me admira y que él había solamente dijo eso solamente para una anécdota chistosa y para mí un hombre que habla mal de una mujer para solamente querer ser chistoso es horrible claro y bueno hasta ahí concluyó el video de hoy espero que te haya gustado ya sabes que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok y antes de despedirme mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos que en el video de hoy son y novedades y novedades ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.